Acompáñenme a salirme un poco de la rutina e ir al cine a ver Avatar. La verdad que estoy muy contenta porque hace días que no salía. Y llega un punto en el que se siente muy feo y aburrido estar tan metida en la rutina. Así que con mucha ilusión hice uno de los planes que más me gusta. Ir al cine y a esta hora. Me encanta ir al cine de noche. Y a ver una película que tenía muchas ganas de ver. Al llegar al cine nos dieron estas entradas tan espectaculares que me sirven para ponerlo en mi caja de recuerdos. Obviamente compramos palomitas porque yo no puedo ver la película sin las palomitas. Es que me encantan y más con un refresco. Aquí empezamos ya a subir y yo estaba muy emocionada y además que iba a ser mi primera película en 3D. Tenía mucho miedo de sentirme mareada o algo por el estilo pero no fue así. La verdad que lo disfruté muchísimo y la película me encantó. Reí, lloré, fue entretenida en todo momento. 10 de 10 para esta película.